Tu piel será mi piel, y dime que tu cuerpo será como mi propio pecho, y dime que tu sal será salida de mi estadio, salada y transparente, como tú. Por favor, muchísimas gracias, ha sido una noche inolvidable, va por vosotros, tu piel, hasta siempre. Aplausos. 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 Dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo. Dime que tu sal será mi sal, salida de mis labios, salada y transparente, como tú. Dime que tu piel será mi sal, salida de mis labios, salida de mis labios, salida de mis labios. Salida de mis labios, salada y transparente, como tú. como tú Gracias, amigos, siempre Dios los bendiga a todos ¡Fueros aplausos! ¡Fueros aplausos! ¡Fueros aplausos! ¡Fueros aplausos! ¡Fueros aplausos!